¿Cómo andas, Fernando? Hola, ¿cómo andas? ¿Podemos hablar un segundito? ¿Ustedes cómo se portan? Nosotros nos portamos bastante mal, somos la prensa. Qué bien, qué bien, qué bien. Alguien se tiene que portar bien y no somos nosotros. Fernando, bueno, ¿qué espera de este encuentro tan importante para el campo popular, nacional y popular, y la región? Bien, yo creo que los últimos acontecimientos de Ecuador, de Chile, ahora Brasil, con la noticia de la víspera de la liberación de Lula, el triunfo de Fernández, como que dio nuevos aires a toda la región y a todo el progresismo latinoamericano. El encuentro de Fernández con López Obrador, el poder desde México mirar hacia el sur, y como que hay una reconstrucción del progresismo en la región que hará su autocrítica y ver un poco mejores días para toda la región con una integración real, y el sueño de eso de la patria grande que se intentó construir con el pensamiento de Bolívar, Kirchner acá, Chávez, Venezuela, que han impulsado fuertemente eso. Está también aquí con nosotros Samper, expresidente de Colombia que es secretario general de UNASUR. Entonces veremos, va a ser un diálogo bastante rico, me parece, en términos de ver también qué nos deparará el futuro en la región. ¿Por qué cree que no se termina de avanzar en ese sentido? Que siempre hay un paso para atrás, o que hay un avance de la derecha, un paso para la derecha. La respuesta teológica es que no somos perfectos. Y hay avances y retrocesos, tanto la izquierda como la derecha, tenemos que hacer una autocrítica racional, objetiva, serena, y ver un poco qué son los mejores pasos que se pueden hacer. Yo creo que el progresismo que ha estado casi una década, una década y media en la región, con muchos logros, y también asumiendo los errores que hemos cometido, yo creo que es una mejor oportunidad como para ver, programar junto y tener una estrategia regional. Hay muchos problemas que los países solo no podrán solucionarlo, y yo creo que una estrategia racional lo debemos ir pensando seriamente. ¿Qué dicen cuando algunos argumentan que hechos como el de Ecuador, hechos como el de Chile, estos levantamientos populares, que vienen digitados de Cuba, de Venezuela, ¿cómo lo ven ustedes? En la misma línea que ya decía Merkel, ¿no es cierto? Pero también le voy a dar una respuesta teológica. Primero la respuesta teológica, es como la creación, que Adán le culpa a Eva, Eva a la serpiente, la serpiente a la fruta, ¿verdad? Buscamos culpables fuera de nosotros. Yo creo que el principio de autodeterminación de los pueblos es uno de los principios más fuertes y más respetados hoy. Esta es la injerencia de otra parte de exportar la revolución con el pensamiento del Che, eso es de hace 50 años, 70 años, ¿cierto? Yo creo que eso ha pasado. Yo creo que los que tenemos un pensamiento progresista queremos confrontar nuestras ideas y cada uno decidirá en su región, en su país, qué es lo mejor para ese país. Esta semana Alberto Fernández, que acaba de llegar de allí, en México, dijo que plantea, junto a López Obrador, hacer un eje que vaya desde el norte de nuestra Latinoamérica hasta la parte más austral, que es nuestra Argentina. Cristina, pero en el medio está Brasil con Bolsonaro, ¿cómo creen que se puede avanzar en ese sentido, con un socio tan importante como es Brasil, en esta situación? Otra respuesta teológica. Por favor. Ese va a ser el eje del bien, y el bien no puede ser superado por lo menos por mucho tiempo. Yo creo que va a ser un gran eje, desde México hasta el último punto de la Argentina, lo que queremos llamar el eje del bien, ojalá sea así, el eje de la equidad, de la solidaridad, el eje de la construcción fraterna, solidaria, de una región que se sienta más unida y que mire al futuro con optimismo. Y una última pregunta teológica. ¿Bolsonaro es el mal? Hace mucho mal. Hace mucho mal a mucha gente. Hace mucho mal a mucha gente en su país. Y no quiero ser juez de nadie, pero no quisiera ser víctima de este señor. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.